¿Qué opina del tema de la reforma? Primero que las leyes se hacen para que se manejen en un tiempo y en un lugar. O sea que las leyes necesariamente deben ir cambiando y la Constitución es una ley. Si viene una ley suprema, es una ley que también debe adaptarse a los tiempos. Por eso sí considero que la Constitución también debe reformarse. Con respecto a la ubicación geográfica, también me parece importante este proyecto que quiere ubicar, digamos, a los departamentos con sus respectivos representantes. Lo que me parece lógico, dado que, exagerando un poco, por supuesto que las leyes que existan en Argentina no van a ser las mismas que existan en África. Y las leyes, por ejemplo, de Burrullacu, digamos el productor de Burrullacu, que va a elegir a su representante, hace caña. Y él sabe qué es lo que él necesita y su representante va a saber qué es lo que él necesita. Correcto. El hombre citadino elegirá a su representante porque sabe cuáles son sus necesidades, la seguridad, las diferentes temáticas que nos envuelven. El hombre, si se quiere de tranca, tendrá tambos y sabrá el productor de leche cuáles son sus necesidades. Por eso sí me parece atinado determinar, digamos, el lugar por departamento. También me parece atinado que no haya reelección. Pero a esto yo le agregaría que tampoco deberían ser reelectos los parientes en primer grado. ¿Qué quiere decir? Que yo abandono mi banca, pero no puedo dejar a mi hermano, no puedo dejar a mi mujer, no puedo dejar... Para evitar esto de que haya, como dicen algunos, feudos en donde hay familias que se enquistan en algunos lugares y se van repetitivamente reemplazando un familiar al otro. Esto me parecería sano para que no se entienda de que en lugares determinados van a seguir ineternamente algunas familias. De esa manera se podrían llevar adelante las dos ideas. De que no haya feudos y que a la vez cada uno puede elegir sanamente su representante. Habría que ver también, como todos sabemos, la reforma constitucional comienza por una ley que se hace en la legislatura. Donde se determina parámetros para determinar cómo va a ser la reforma. Si va a ser general, si va a ser parcial, qué temas se van a tocar. Lo que nunca se ha tocado es el tema de si pueden o no los mismos legisladores que van a elegir, digamos, que van a decir cómo va a ser esa ley. Y después se van a poder postular ellos mismos para ser miembros de la convención constituyente. Entonces de esta manera vamos a ver de nuevo a los legisladores sentados allá haciendo la constitución o concejales, la casta política que muchas veces se repite esta frase. Cuando sería lindo ver sentados en ese lugar a docentes, sería lindo ver ahí en ese lugar a abogados, profesores de derecho constitucional, sería lindo ver a agricultores, sería lindo... Y que digan a jubilados, que tenemos jubilados que por supuesto que están muy preparados, y que escuchemos cosas distintas, que escuchemos de repente que un docente diga que un legislador gane más que un director de escuela rural. No lo vamos a escuchar. Pero sería un sueño que aplaudiría de pie todo el pueblo de Tucumán. Claro, usted está planteando dos sueños ahí. Sí. Uno que los legisladores no pueden ser constituyentes, usted no le puede prohibir eso. Bueno, mire, las leyes ponen limitaciones. No, bueno, pero hay cosas que no... ¿Usted cómo le va a prohibir a alguien que sea constituyente? Bueno... Todos tienen derecho a lo mismo. Todos tienen derecho a elegir y ser elegido. Pero en igualdad de condiciones, y no está en igualdad de condiciones quien está desde adentro. Yo se lo planteo como una persona que camina, que toma café, y que vemos a toda la casta política que entran al lugar y pone llave y adentro no entra nadie. No puede ir en igualdad de condiciones el docente, el jubilado y participar en elecciones. Y yo quiero tener mis ideas, quiero llevarlas adelante. He estudiado toda mi vida. Soy profesor de constitucional hace 20 años. Sí, 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 sí Bueno, yo estoy convencido de que se puede, ¿cómo se limita? Por ley. Y si esa ley nos da lugar a que no haya una suerte, ¿y sabe qué? Es una suerte de continuidad de la misma persona. Porque muchas veces hemos visto legisladores o legisladoras que atienden el teléfono antes de votar y levantar la mano porque le está indicando el padre, el hermano, el marido. Escúcheme, yo creo que eso no... Puede que no prospere, pero es algo que es un sueño del pueblo. Pero en el caso lo me hizo Orellana, vamos lo me hizo. Bueno. Claro, esto es que se alterne en el carro. Bueno, ¿cómo le resolvió el caso lo me hizo Orellana? Bueno. Para hacer una ley que diga, no, el hermano me hizo y ya no puede seguir. Si ellos juegan así, uno a uno, José Enrique, José Enrique, José Enrique. Bueno, yo estoy convencido que pueden dejar pasar un periodo y si son tan buenos, pueden volver cuatro años después. ¿Me comprendo? O sea, me parece que es lo lógico. Igualidad de la situación. Poner los límites a quienes están en el poder, le está de alguna manera poniendo en igualdad de condiciones a la sociedad. Gracias, Héctor. Gracias a usted. Señora, adelante usted. Bien, ya.